Hola, soy Angelina Reguín de la Clínica Humanitaria René May en Cuitseo, Michoacán. ¿Me puede decir su nombre completo, por favor? Luis González Loredo. ¿Dónde vive usted, don Luis? En Guadalajara, Jalisco. Bueno, tuve el gusto de conocerle en los eventos de Lagos de Moreno, Jalisco, que se realizaron el 21 y 22 de este mes. ¿Con qué finalidad fue usted a los eventos de sanación del señor René, don Luis? Me platicaron que allí iba a estar René y que él es sanador de diferentes enfermedades. Y ahora la mía es cáncer y diabetes. ¿Cuándo le diagnosticaron cáncer? Hacía ocho días que me lo habían diagnosticado. ¿Qué pasó después o durante la sanación? ¿Qué pasó con usted? ¿Cuál fue su impresión? ¿Cuál fue su emoción? ¿Nos puede compartir? Yo le pregunté a René que si me podía yo curar de esa enfermedad. Y él me dijo que sí me iba a curar. Perfecto. Ahora usted vino a la clínica a recibir las terapias de medicina emocional. Y me está comentando que después de que usted vio al señor René, le realizaron nuevamente otro estudio. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el diagnóstico del médico? Ya está en dudas el médico. No cree que sea la enfermedad que ellos habían diagnosticado. Entonces su estudio ahora ya salió negativo. Supuestamente no tienen la seguridad, la firmeza de que siga siendo la enfermedad que habían diagnosticado. Perfecto, don Luis. Muchas gracias por su visita a la clínica. Me da mucho gusto que también su hija se haya hecho ya voluntaria. Acuda a las terapias. Allí en Guadalajara tenemos varios compañeros, compañeras que dan terapias de esta nueva medicina emocional. Entonces esto lo va a ayudar mucho y continúe con todas las indicaciones que se le han dado respecto a su alimentación y a los productos que usted debe consumir. Muchas gracias, don Luis. Gracias a ustedes. Les agradezco mucho. Gracias.